Cálmate. Tranquila, amor. Cariño, cariño. Ya llegaron. Bienvenidos. Qué gusto. Bienvenidos. Aquí estamos. Bienvenida. ¿Cómo estás, mano? Linda, llegamos sin avisarles. Sé que no es lo ideal, pero lo importante es que venimos. Espero que estén disponibles. Sabíamos que vendrían. No entiendo, cariño. Bueno, siempre estamos disponibles para ustedes. Los esperábamos antes. ¿Dónde habían estado? Cuéntenos. Ya estábamos preocupados. Ay, tan linda como siempre. Amigo, ¿cómo estás? Bien, Sadie. ¿Y tú? Gildy, ¿y tú cómo estás? Hemos pasado varios días sin vernos. Estoy bien, mi querida Betul. Igual que tú. ¿Qué sabemos, cariño? ¿Qué decimos? No sé por dónde empezar. Supimos que hay un gran problema en la familia. Por eso es que estamos angustiados por ustedes. Sí, tuvimos algunos imprevistos, pero por fortuna ahora todo está bajo control. Me alegra. Me alegra mucho, hermana. ¿Por qué? Porque estuve pensando en ti desde entonces. ¿Cómo están? ¿Podemos ayudarles en algo? Muchísimas gracias, Betul. En serio. Siempre soy así, querida. No me agradezcas. Pero suficiente de mí. Vamos a hablar de ustedes. Mírenme fijamente a los ojos. De verdad, parecen mucho más maduros. En serio. El nieto nuevo les vendrá muy bien. Les deseo felicidad. Siempre tan agradable, mi Betul. Eso esperamos y lo mismo deseamos para ustedes. Así es. Ojalá. Pero primero ustedes. Y bueno, cuando todo se arregla con modales y buenas costumbres, se necesita algo de tiempo. ¿No lo creen? Bueno, ¿mientras organizábamos la boda de Onur con Pelinsu? Sí. Fue una sorpresa para nosotros. Pero así es la suerte. Suerte. Así es. La suerte. Tengo muchas preguntas. ¿De qué familia es? Bueno, ya lo sé. Ella es de la alta sociedad, ¿verdad? No exactamente. Eso no importa. No la conoces. ¿Y eso qué tiene? Tal vez los conozco. ¿Cuál es su apellido? Se cree experta en los nombres. Por favor, ¿cómo vamos a saber? ¿Conocemos a todos, Betul? Ay, Zadi, por favor, cariño. Nuestro sobrino Onur jamás saldrá con una chica que, por ejemplo, perteneciera a los suburbios. Vamos, díganme. Si es de la alta sociedad, la conoceré. Ellos son una familia humilde, no de nuestro grupo social. ¿Cómo que es humilde? ¿Cuál es su trabajo? Tienen una empresa organizacional. Ellos trabajan para grandes compañías del extranjero. Sí, eso es. Así es. Eso es genial. Pero díganme a qué se dedica la novia. Ella también trabaja con su familia. Exactamente. Ahora entiendo. Son una familia muy humilde. Gildiz, linda, ¿ahora crees que puedan lograrlo? Digo, es un matrimonio. Ay, claro, ¿por qué no podrían? Eso no lo sé, Gildiz, pero yo no estoy tan segura. Yo en tu lugar pensaría que ellos tienen una enorme diferencia de clases. Mientras ella iba a trabajar de cajera, el otro estaba yendo a la universidad. Betul, linda, examina eso en tu propia vida, querida. Porque hay demasiado de qué hablar. ¿Quién diría que...? ¿Quién pensaría que después de tantos años ese tema saldría? Es cierto, ¿verdad? En fin, mejor vayamos al punto, por favor. Ya díganme, ¿cuál es su nombre? Lale. ¿Lale? Ay, hasta su nombre es un poco corriente. Y dime, ¿cuándo puedo conocerla? Pronto voy a organizar una cena. Así puedes conocerla, Betul. Perfecto, muy bien. Y, cariño, puedes venir conmigo cuando quieras. Por supuesto, con tu nueva nuera. Tienes sed, cariño. ¿Qué quieres? Un café, cariño. ¿Quieres agua mineral? Es buena para la digestión. Seguramente te ha ayudado y por eso la recomiendas.